Yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme Me voy a humar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Me voy a humar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Yo seré llamada depresiva, que el mundo se va a acabar Yo es todo lo que tengo encima Me voy a explotar, como un iraquí, claro que sí Me voy a dar una pinta y me largo de aquí Me voy a dar un humo hasta que se me olvide mi nombre Y más nunca me acuerde de mí Me voy a desacatar, me voy a desacatar Me dijeron que el río lo hicieron de romo y del puente me voy a tirar Hoy yo me voy a dar un humo, no como esa Me voy a beber todos los cuartos de la remesa Mila de romo y humo pa' mi cabeza No le de mente a na' que el malo cobro ahora es que empieza Hoy yo me voy a dar un humo, no como esa Me voy a beber todos los cuartos de la remesa Mila de romo y humo pa' mi cabeza No le de mente a na' que el malo cobro ahora es que empieza Me voy a jugar, 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 me Tengo lo mío y tú te embescas, ay mi madre se me muere Rebeca, uno es un palomo pa' darse que echa, hoy me quedo durmiendo en la discoteca. Que yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme, que yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme, yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme, que yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme. Me voy a juma, hoy yo lo exploto, el mundo se va a acabar, que se joda esto, me voy a juma, me voy a juma, hoy yo lo exploto, me voy a juma, hoy el mundo se va a acabar, que se joda esto. Hoy no le paro na', oye que loque, como yo estoy, bebo esta mentiolé, al que me cobre, le hago morir que sí que me traiga ese caldo que me toque la trompeta, quiero una mala que venga de reversa, a todas que le pasen fila estuerta, pa' mí que está acá, me sal será, porque me está dando pila de vueltas, borracho de lunes a lunes, con los míos nunca deshuare, pa' que guarde el efectivo, si descubrí que dos cuartos no pares. Hoy yo me voy a juma, no como esa, me voy a beber todos los cuartos de la remesa, pila de robo y humo, pa' mi cabeza, no le de menti a na', que el malo cobro ahora es que empieza. Blocoreal.net, ya, el Batatrón, Jeff Frank Keys en el beat, Caja Musical Studios, helloforkemusic.net Tu sabes que lo que?